¡Suscríbete al canal! ¡En instantes! Es un placer tenerlo. Hace una semana estaba en el living de Susana Jiménez. Hoy sigue siendo el mismo tipo de siempre. Humilde. Atendió a los medios de San Javier. Se sacó fotos con la gente que estaba ahí. Esto demuestra la grandeza de un tipo que es un grande. Que es un líder. Que es un grande entre los grandes. Señoras y señores. ¡Show en vivo de Damas! ¡Damas! ¡La Liga de San Javier lo hace posible! ¡Gracias Pablo! ¡Chau! ¡Gracias Pablo! Mira, mira, muestra la mano que no te bailan Todos te bajan con las manos en el aire ¿Cómo está la mano que no te bailan? Todos te bajan con las manos en el aire Alta la mano que no quiere bailar Alta la mano Alta la mano que no quiere bailar Alta la mano Y la palma de todos los que no viene a mí Una mano que no quiere bailar Todos te bajan con las manos en el aire Comiendo de tu grito, de tu grito Una mano que no quiere bailar Todos te bajan con las manos en el aire Comiendo de tu grito, de tu grito Y la palma de todos los que no viene arriba ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Vuelve loco, puta tú, que te dejas cercanas Vuelve loco, puta tú, mira que sos hija de vos Vuelve loco, puta tú, que te dejas cercanas Vuelve loco, puta tú, mira que sos hija de vos ¡Gracias! 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 En las manitos, cariño, yo quiero verte con la vida, me pego y voy a morir con el lume de la luz que me tocó en la nariz ¡Bordones! Y todo en las manitos, cariño, yo quiero vivir, quiero mezclar en la esquina, nunca dejar de tomar ¡Suscríbete alco. ¡Borderón mío! ¡Borderón mío! ¡Borderón mío! ¡Borderón Micropre Jahréu! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cumbia! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Arriba los encendedores! ¡Arriba los celulares San Javier! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ella que se fue y solo me dejó Me estoy tomando vida y alegría Pon las manos arriba y me Porque se fue, fue mi pecho Y se me ha hecho de mi vida Donde reina y otra más feliz Porque un pecho vas a subir Tú me quitas de lo que más me querías Y volverás contigo Con todas las patichas La palma de todos los niños arriba Si a mi chiquita no me lo sabe Si a la chicha le brinda me Están en conozco mi recuñero Y cuando te he hecho de mi Le rompo la palma de todos los niños Preciso, devuélveme a mi amica Porque voy a arruinar El pecho, devuélveme a mi chiquita Y cuando te he hecho de mi Wabee, Wabee, Wabee Wabee, Wabee, Wabee Wabee, Wabee, Wabee Y aquí no me hagas un conchichu ¡Gracias! No veré como yo, sí como yo te buscaba, no me necesitaba Porque tú, no vas a ver para mí Porque tú, no vas a ver para mí ¡Aplausos para los latinos! ¡Aplausos para los latinos! Para los pibes, con las manos al rincón Mirenme, acá estoy mirando en la cama de hospital No sé lo que va a Dios, de pronto me marea Y solo cinco libros me tomé Y solo cinco libros me quieren recalar Me he dicho de que voy a cambiar No sé qué voy a hacer si mi discurso es Y con mí no me puede suceder No sé lo que va a hacer si mi discurso es ¡Aplausos para los latinos! 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 Y las palmas de todo el olor en arriba Porque dice yo, me llena más Me dejas así, como un perejil Con un perejil Con un mero Que despecabos Venga dejas así, como un perejil Con un perejil Consume de un perejil Si yo, me llena más La locura es un placer que el loco conoce y canta San Javier La locura es un placer que el loco conoce y canta San Javier La locura es un placer que el loco conoce y canta San Javier La locura es un placer que el loco conoce y canta San Javier La locura es un placer que el loco conoce y canta San Javier La locura es un placer que el loco conoce y canta San Javier La locura es un placer que el loco conoce y canta San Javier Una más La locura es un placer La locura es un placer que el loco conoce y canta San Javier La locura es un placer que el loco conoce y canta San Javier La locura es un placer que el loco conoce y canta San Javier La locura es un placer que el loco conoce y canta San Javier La locura es un placer que el loco conoce y canta San Javier La locura es un placer que el loco conoce y canta San Javier La locura es un placer que el loco conoce y canta San Javier La locura es un placer que el loco conoce y canta San Javier La locura es un placer que el loco conoce y canta San Javier Y de morir, si haces de llorar, tú no la 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 Y de morir, si haces de llorar, tú no la 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 Y de morir, si haces de llorar, tú no la 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 Y de morir, si haces de llorar, tú no la 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 Y de morir, si haces de llorar, tú no la 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 Y de morir, si haces de llorar, tú no la 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 Y de morir, si haces de llorar, tú no la 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 Y de morir, si haces de llorar, tú no la 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 Y de morir, si haces de llorar, tú no la 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 Y de morir, si haces de llorar, tú no la 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 Y de morir, si haces de llorar, tú no la 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 Y de morir, si haces de llorar, tú no la 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 Y de morir, si haces de llorar, tú no la 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 De esta misión De esta misión Y la falto viene arriba Con la mano viene ahí A ti lo mejor A ti lo mejor A morir A mi no me importa Y con la mano viene ahí A ti lo mejor A morir A mi ni la celda que me quiero A ti no me importa A morir A mi ni la celda que me quiero De esta misión 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 Laura, siempre cuando bailo me dicen Dime lo rápida que yo Podés hablar con mi alma Laura Laura Gracias por todos a los Javieros Silvina Canta Las palmas a Rilo Viejo de los Rivas ¡Fiestas! Y el que no le baila la mano ¡Es un chinchón! ¡Fiestas! 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 Tu mundo hay una de mi malda ¿Qué rica que me da? ¿Por qué? Porque este se ve en la taja Y la muerte se te da Que te lleven en la mano Es mi vida, no lo haces, no lo haces por dinero, no lo haces por placer Y la padrita está arriba Y quien dice que no es la hora, siempre cuando bailas felices Es mi vida, no lo haces, no lo haces, no lo haces, no lo haces Para llegar y para atrás, la luna Hay aplausos Ahora si, gente de San Javier, le pedimos una más loco, una más Una más Más de que nada agradecer a todos los organizadores que hicieron posible que Dama Gratis esté acá en San Javier Después de tanto tiempo y dice ¡Aplausos! ¡Oh! 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 Para siempre Dime esta vez Por obra de amor Chau, chau La maldito viene ahí Dice Siempre te ha besado Que no le quiero La maldito está Si pudieras Por esta No está conmigo Vamos todos Sabes que la dolor Ella es mi mundo Y mi amor sincero Que no te aburro Sin embargo Yo tenía a mi lado Yo tan necesito Vamos en las manos Ella Vivo en el mundo Que yo no la quiero Y que por tanto El amor Me muero Siempre Siempre Que mi boca No dice verdades Con ella Vivo en el mundo Vivo en el mundo Y que traje Tu amor Con las manos De ella Nunca me ha visto Pero se imagina Que tengo amantes Igual que en esquina Ella Ella Dice Que se imagina El gran Te enseña Ella Dice que se me ha amado En su vida Y ella tuviera Que me falta su presencia Que en la noche De mi vida Y ella Que se me ha amado En su vida Y la noche Más tosura Y mi cama Tierra Madura No soy nada Sin su amor Aplauso Aplauso para Margarita ¡Aplauso! ¡Se va a estar estar bien! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Muchas gracias, Pablo Olescano Vamos gratis en vivo En esta noche, una más, una más ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Saltando! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!